Yo seré tu maestro, tú serás mi aprendiz Dios bendice lo nuestro, él te hizo para mí No tengas miedo, baby, no tengas miedo Suéltate el pelo, mi niña, que te muestre todo lo que tengo Quiero pegarme a tu pecho, sentir el calor que desprende tu cuerpo Quiero pegarme a tu espalda y ser esa brisa que sube tu falda Quiero besarte la boca, enredarme en tu pelo y jugar con tus manos Quiero quedar escondida y que nadie se entere de lo que hagamos No te pongas nerviosa que si tú no sabes, muchacha bonita, yo te voy a enseñar Tiene a los ojos, yo te beso suave, siente la pasión y déjate llevar Te llevo hoy al mundo donde no has estado Me pongo romántico a caramelado Te digo cositas bonitas al oído Te enamoro y te quedé a mi lado Te llevo hoy al mundo donde no has estado Me pongo romántico a caramelado Te digo cositas bonitas al oído Te enamoro y te quedé a mi lado ¿Dónde vas tan guapa niña? Tú, mira que tú a mí me gustas Despierto en la noche pensándote Yo sé que esto a ti te asusta Pasaría una vida enseñándote Cosas que no has hecho en tu vida Pa' que todos sepan que eres mía Yo no soy de escribir poesía Que se joda Que a Perú si te termino siendo la loba La loba, yeah Lo nuestro es de nosotros No se lo cuentes a nadie No quiero que luego vengas A buscarme aquí tu padre Yo quiero ser tu maestro Quien a ti te roba el sueño La noche pa' travesura niña Y tú te sueltas el pelo Ya sabes, bitanita, como soy Tu amor yo me lo llevo donde voy Con mi madre que enamorado estoy Por eso te hago todo Y por eso te hago todo Y por eso te hago todo Y por eso te hago todo Prima yo soy pa' ti Tú eres pa' mí Yo soy el maestro Y tú eres el aprendiz Prometo que esta noche vengo a hacerte feliz Yo quiero que me sientas Ven, pégate a mí Vamos a pasarla bien un buen rato Tú eres mi gata Yo soy tu gato Esto no es trap Pero yo voy al trapo Quítate la ropa Y déjate los zapatos No te pongas nerviosa Que si tú no sabes Muchacha bonita Yo te voy a enseñar Cierra los ojos Yo te beso suave Siente la pasión Y déjate llevar Te llevo yo al mundo Donde no has estado Me pongo romántico Acaramelado Te digo cositas bonitas Lo vido Para que te enamore Y te quede a mi lado Te llevo yo al mundo Donde no has estado Me pongo romántico Acaramelado Me digo cositas bonitas Lo vido Para que te enamore Y te quede a mi lado Oh yeah I love it Come on Chotrava Dímelo más acá I love you Omar Montes Otro chavilla Music Factory Ok